Un adelanto de la información agente de Región Noticias. Que tus mejores momentos no se interrumpan por un accidente dental. En el consultorio odontológico Daisy Zapata le damos solución a tus necesidades dentales para que puedas disfrutar y sonreírle a la vida sin problemas. Búscanos en la calle 11, número 1221, en la calle de la Amargura, en Santa Fe de Antioquia o pide tu cita al 853-1948. Muere mujer en presunto ritual con yerbatero en Sopetrán. Como Daniela Arbeláez Jaramillo, de 31 años, fue identificada la mujer que perdió la vida luego de presentar graves quemaduras en su cuerpo después de presuntamente participar de un ritual. Los hechos se habrían registrado en la vereda Juntas de Sopetrán el pasado 16 de septiembre cuando al parecer, junto a otras personas participaba de un ritual con líquidos inflamables. La oxisa se habría acercado mucho a una fogata. En el momento que ella se quemó, ella estaba con varias personas. Las cuales viendo que ella estaba prendida en fuego, nadie hizo nada. Ella se apagó sola, sola. Porque según el brujo decía que le estaba saliendo un espíritu y que era ese espíritu el que se estaba quemando. Mas no vio que era ella la que se estaba quemando. Hubo omisión de socorro porque ella pedía que la llevaran al médico y hubieron varias personas, entre ellas el brujo, que decía no la lleven que no son quemaduras graves. Aún así, ella seguía pidiendo por su auxilio de ir a un hospital. Se tomó la decisión entre los que habían allá con ella porque no eran ni uno, ni dos, ni tres. Habían varias personas y la iban a enviar sola, sola con el mismo brujo. Ahí fue cuando ella pidió a la niña mayor de ella que fueran y buscaran una prima para que la acompañaran. Cuando llegaron al hospital, el brujo no dejó que entrara la prima y le dijera las cosas como eran, sino que él entró y acomodó todo a él poder salir limpio de todo este caso. Arbeláez Jaramillo fue llevada al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, pero por la gravedad de sus heridas fue trasladada al Hospital San Vicente de Fundación en la ciudad de Medellín, donde perdió la vida el pasado jueves. Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte. Se conoció que Arbeláez Jaramillo era madre de cuatro hijos. Espere completa información este domingo a la 1 y 30 de la tarde por Teleregión Noticias. Un adelanto de la información en Teleregión Noticias.